Bienvenidos a este espacio en el que lo que buscamos es que conversemos juntos sobre temas alrededor de la vitivinicultura. Y la idea es que sea realmente una conversación. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, yo tranquilamente voy hasta donde ustedes para que podamos aprovechar la presencia de expertos y aficionados a los vinos para que aprendamos. Bueno, yo quiero saber si aquí hay alguien cercano que esté escuchándonos que sepa mucho de vinos, como al punto de estar acá. Más o menos sabemos, ¿no? 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 Muy bien. Porque del tema que vamos a hablar esta tarde es de los vinos del viejo mundo y los vinos del nuevo mundo. Mi nombre es Mónica Arango, soy periodista y voy a estar en esta labor de acompañar y moderar esta conversación. Y con nosotros se encuentra Carlota Montoya. Carlota es especialista en bebidas alcohólicas, es docente y capacitadora en todo tipo de bebidas alcohólicas. ¿Verdad, Carlota? Carlota además viene desde México, lo pueden ver en sus botas, en el mapa de México que tiene puesto en su collar hermoso. Bienvenida, Carlota. Muchas gracias. Bueno, también está con nosotros José Rafael Arango, que José Rafael. Carlota es la primera vez que viene a Colombia y primera vez en Expo Vinos. José ya es un producto que importamos con mucha frecuencia. José Rafael Arango, docente de vinos y periodista hace 20 años también de vinos. José, bienvenido. Gracias, Mónica. Ahorita que decías que si hay gente que sabe mucho de vinos, esa mesa sabe mucho. Miren, miren lo que ha comprado. Esa mesa sabe. El que sabe es el que le gusta el buen vino. Y el mejor vino es el que más te guste. También está con nosotros Xavi Casal. Xavi es productor de vinos franceses en el sur de Francia. Xavi, ¿tu primera vez? No, ya llevo varias veces. Ya unos siete u ocho veces ya que vengo en Colombia. Bueno, y con nosotros un gran enamorado de los vinos, periodista, editor de Domingo del Diario El Tiempo, Víctor Manuel Vargas, quien además escribe de vinos y esa es su gran pasión, ¿verdad, Víctor? Los vinos son mucho más divertidos que el procurador, el fiscal y el contralor. Entre editarla el domingo y escribir de vinos o consumir vino, ¿qué prefiere, Víctor? ¿Qué crees tú? Muy bien. Conociendo un poco con quiénes vamos a conversar, comencemos con lo básico. Por eso les preguntaba si muchos sabían. ¿Ustedes de verdad saben mucho? No, pero sí saben escoger un buen vino. Empecemos por lo básico. Me gustaría empezar con Carlota para que demos, tú que eres docente, ese primer marco de cuáles son los vinos del viejo mundo y qué son vinos del nuevo mundo. Bueno, creo que lo primero que tenemos que tener todos muy claro es que en América, antes de la conquista, no existía el vino, no existían las vides. Bebíamos en todas las civilizaciones antiguas, se bebía alguna clase de bebida fermentada con la materia prima que tenían cerca. Entonces, ustedes van a encontrar en Asia fermentados de arroz, en América fermentados de maíz o fermentados de agave, por ejemplo, pero no teníamos vino. Entonces, cuando sucede la conquista, los españoles llegan a América, descubren el nuevo mundo y de pronto ellos necesitaban para evangelizar tener vino tinto porque en la Eucaristía el vino tinto es la sangre de Cristo. Y ellos fueron quienes traen las vides para poder iniciar. Las órdenes religiosas fueron las que proliferaron por América y empezaron a tener viñedos. O sea, que algo bueno tuvo esa conquista religiosa, de alguna manera. ¿Alguno de ustedes quiere ampliar un poco esa explicación para que entendamos la diferencia o les parece que ya ahí está perfecto? No, no, me parece que es una introducción perfecta. Y me parece que se llama Nuevo Mundo porque es el momento, o sea, Europa y sobre todo la cuenca del Mediterráneo, llevaba más de 2.000 años con una viticultura muy intensa, imperios romano, griegos, fenicios. Y el nuevo mundo es el mundo que entra al mundo del vino cuando se descubre y llega la vid. Entonces, hay sitios, por ejemplo, como Australia, donde la vid llega en 1780, o sea, reciente, y sin embargo es una potencia vitivinícola. Entonces, se llama Nuevo Mundo porque entró muchos siglos después a la cultura del vino referiendo a la cuenca del Mediterráneo. Víctor. No, yo creo que es importante que Carlota explique, que además lo tiene muy cercano, cómo es esa expansión de la vid, de la cultura del vino, de México hacia abajo. Bien, perfecto. Primero, en México y las órdenes religiosas, hasta más o menos California, en Estados Unidos, empezaron a establecerse las ciudades donde había minas para explotar minerales, porque ahí ponían una catedral y porque ahí establecían producción de vino. Entonces, todo tiene esa lógica. Pero de pronto se empiezan a dar cuenta, el primer permiso que se otorgó para producir vino en América fue para la Ciudad de México, el Cerro del Chapultepec. Y bueno, la Ciudad de México es una ciudad que está en un valle, a una altitud inmensa, donde hay muchísima agua y pues no podían tener vides ahí. Entonces, justo el tema del clima, todavía no lo estudiaban con cuidado, pero eso no les permitía producir. Entonces, ya después, y lo mismo sucede en el Cono Sur, se empiezan a establecer ciertas órdenes religiosas y eso es lo que lleva el vino a todos lados, pero en la parte central, cercana al Ecuador, donde estamos acá, el clima no lo permitía. Y eso es algo que empieza a suceder hace muy poco tiempo en realidad. Quiero complementar una cosita. Hay un personaje bien interesante que se llamaba Fray Junípero Serra, era un franciscano que fue canonizado hace tres años y el hombre empezó a subir este ascenso que dice Carlota de Baja California, por toda California y lo primero que hacía era fundar pequeños poblados y lo que hacía era construir una capilla y plantar un viñedo con una uva que se llamaba Misión, que en Chile se llamó País y en Argentina Criolla. Y esos pobladitos, esos casuchas, se llaman hoy Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, ciudades de millones de habitantes, fundadas por este personaje. Xavi, en cuanto a calidad, porque eres el representante aquí de los vinos del viejo mundo, eres el francés que cultiva vinos franceses. Exactamente. ¿Son mejores o peores? Pues mira, no son ni mejores ni peores, son distintos. Como bien han dicho antes, como no existían en América muchas uvas, son las mismas que en Europa. Encontramos caverné en Europa, caverné en Chile, caverné en Argentina, cirás, cirás en Europa, por ejemplo, Sauvignon Blanc, hay muchas cepas que son las mismas. Lo que cambia, el clima y el terruño, la altitud. Entonces, aunque sean las mismas cepas, como están, se cultivan con alturas distintas, climas distintas, suelos distintos, pues el resultado del vino es distinto, aunque sea la misma cepa. Pero decirte si uno es mejor que el otro, no, porque con la globalización, con toda la tecnología, con todo el saber hacer que los europeos han traído a todos los países del nuevo mundo, a día de hoy no se puede decir que uno es mejor que el otro. Todo lo contrario. Yo diría que son complementarios y para nosotros es una joya poder catar cavernés de cuatro o cinco lugares distintos para ver las diferencias, las tipicidades. Y esto es la joya del mundo del vino, ¿no? Víctor, si de pronto la sabes y si no hubo otra persona que lo quiera responder, ¿qué aporte, además de obviamente ser el que el nuevo mundo adopta el vino del viejo mundo, ¿qué otro aporte se da de los vinos del viejo mundo a los del nuevo mundo? Y de los del nuevo mundo, ¿qué le aportan a los del viejo mundo? Bueno, como estábamos comentando ahora, pues la viticultura viene de Europa, llega de Europa por obra y gracia del Imperio Español y se desarrolla el nuevo mundo y esto es una historia, como bien decía José Rafael, relativamente reciente. ¿Qué es lo divertido de todo esto? Lo divertido es que en el viejo mundo, como ya lleva muchos años la viticultura, hay unas denominaciones de origen muy claramente consolidadas, unos conocimientos de los terroir donde se produce el vino muy concretos y por lo tanto unas normas bastante estrictas. En muchas partes de Europa no puedes hacer literalmente lo que te da la gana, tienes que cumplir con unas reglamentaciones que son de verdad muy estrictas o te quitan la certificación de denominación de origen. Como el nuevo mundo es mucho más libre, más salvaje, se está recién explorando, aquí está permitido hacer literalmente de todo. Es decir, en Chile o en Argentina puedes plantar la uva que te dé la gana, para poner un ejemplo cercano que conocen, porque ya sabemos que lo que más tomamos aquí es Argentina y Chile y en su orden Chile y Argentina, aunque España se está metiendo muy fuerte, por ahí vi unas cifras, ya está en el segundo lugar, en ventas en el Grupo Éxito. El asunto es que el nuevo mundo tiene esa ventaja, que aquí se puede jugar con lo que quieras, en variedades, en alturas, en mezclas, en estilos de vinificación, en lo que quieras. Y eso le da al nuevo mundo, no solamente aquí, sino también en otras partes, una flexibilidad, una plasticidad, un encanto muy particular. ¿La diferencia principal cuál es? Muy sencillo, nosotros estamos recién empezando a conocer nuestros terruños, recién estamos empezando a hablar de parcelas diferenciadas, a hacer calicatas a gran escala, a hacer estudios satelitales, para saber qué características tienen nuestros viñedos y cómo los podemos explotar mejor. ¿Qué tiene el viejo mundo de ventaja? Pues siglos de conocimiento, siglos de experiencia. Ahora, y esto lo dejo como tema introductorio, todo esto va a cambiar con el cambio climático, así que se pone divertido. Claro, sabe, y adelante. Y me permito añadir una cosa, a lo que ha dicho que era muy interesante, que hablábamos de la diferencia, como explicaba, nosotros nos regimos más a nivel de denominaciones de origen, ¿no? En las etiquetas de los vinos del viejo mundo, es más una de, no sé, Languedoc, Borgoña, eso. Pero en el nuevo mundo se rige más a día de hoy por la cepa, es decir, un 100% Malbec, un 100% Carmener, un 100% Cabernet Sauvignon. Y eso era una de las diferencias, cosa que ahora América del Sur está teniendo a delimitar sus DOs de más en más y nosotros en el viejo mundo, de más en más también, estamos, y hablo de la región que conozco bien, que es la mía, del Languedoc-Rusión del Sur, que es nuestra especialidad, de más en más también estamos tirando hacia el monovarietal, como a día de hoy está haciendo América del Sur, para enseñar un poco los paralelos, ¿no? Recuerden que les dije que pueden formular preguntas en el momento que quieran. Para eso estamos acá, para conversar. ¿Alguien se atreve o les falta un poquito más de vino para poder soltar y salir? ¿No? Bueno, perfecto. Hablamos un poco de lo que Víctor introdujo. Me parece interesante hablar del tema de cómo el cambio climático está ya, no solamente lo va a hacer, sino ya está afectando la calidad de los vinos, tanto del viejo como del nuevo mundo. Carlota. Por ejemplo, en algunas regiones dentro de México donde se produce vino, ha aumentado la cantidad de precipitación anual, ¿no? Entonces, hay muchísima más lluvia ahora y hay mucho granizo y eso es terrible. Entonces, han empezado a implementar unas mallas en todos los viñedos para protegerlos y además le llaman ahora viticultura extrema, porque están jugando con los tiempos, maduraciones, para poder resolver el tema del cambio climático y seguir teniendo vinos. Entonces, tienen que jugar porque no pueden mudar el viñedo que ya está ahí, que lleva muchos años de lugar. Más bien, tienen que adaptar la manera en la que se da el tratamiento a la uva para poder seguir resolviendo el tema de producir vino. ¿Alguien quiere complementar un poco, Víctor, de pronto que introdujo el tema a Xavi? Pues nada, solo añadir, para dar el ejemplo del cambio climático, que ya es si cogeremos ahora Europa, pues ese año específico hemos tenido tanto calor que estamos vendimiando entre tres y cuatro semanas antes que de costumbre. Os doy un ejemplo, a día de hoy ya estamos empezando los blancos, que siempre normalmente son los primeros que vendimias. Pues estamos casi a tres semanas antes que el año pasado o que los cinco últimos años. Para daros un ejemplo, ¿por qué? Porque ya ha llegado, gracias al exceso de sol, a una madurez, porque después si los dejamos demasiado, pues ya te pasas a vinos que serían como High Swine en Canadá o como serían vinos más azucarados. Víctor quiere hablar. Sí, esto está cambiando a una velocidad que no se imaginan. Por ejemplo, lo que está pasando en materia de revolución de espumantes o vinos espumosos en el sur de Inglaterra, es una cosa que nadie se imaginaba. Es decir, de hecho la Casa Real Británica dejó de comprar champán francés y hoy sirve en sus cenas oficiales vinos espumosos o espumantes fabricados en el sur de Inglaterra. Y esto ha sido gracias al calentamiento global. Esto era impensable antes, a nadie se le hubiera ocurrido hacer una cosa así. Y del lado del Nuevo Mundo también pasan cosas, es decir, los australianos están sufriendo mucho con el calor que les sube los niveles de azúcar, les sube los niveles de alcohol. En Chile se está pudiendo plantar en zonas del sur de Chile donde antes jamás se había podido plantar porque el clima está cambiando, porque ahora las nuevas condiciones lo permiten. Así que un poco la idea era introducir que este mapa que creemos, que conocemos muy bien, con el cual nos hemos movido hasta ahora de Nuevo Mundo y viejo mundo, de repente se nos pone patas arriba al punto de que regiones muy importantes de España que hemos conocido históricamente harán otras cosas o tendrán que irse más al norte o no sé qué va a pasar. Pero nadie lo sabe, el tema es muy delicado la verdad y se van corriendo las fronteras del mundo del vino que antes eran muy claras. Me gustaría añadir una cosa, creo que a esto le tenemos que sumar también el riesgo de los incendios porque las zonas vinícolas son más propensas a esto y hay incendios terribles en muchísimos lugares del mundo que arrasan también con el tema de los vinos. Entonces creo que esto también ayuda a generar conciencia en ciertos lugares para que se procuren o se abatan los incendios o se puedan prevenir, pero son cosas que también están ahí. Yo quiero aprovechar la presencia de dos periodistas que además son expertos y aficionados a los vinos para que mis colegas también formulen preguntas, ya que el público en este momento está un poco tímido, no se aventura a la formulación, así que tenemos a dos periodistas y yo quiero invitarlos también para que aprovechemos y conversemos entre nosotros. ¿Qué pregunta, José? No, 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 simplemente ahorita que estaban para cerrar el tema, hace poco leí que había una proyección de Rioja. Rioja es una zona al norte de España que se consideraba relativamente fría, me daba unos tempranillos con bastante acidez y había una proyección climática que decía que Rioja va a tener el clima de Argelia en el 2035, el 2035 es mañana, el clima de Argelia. ¿Y en ese caso las denominaciones de origen? En ese caso yo me iría a comprar un viñedo en Finlandia o en Suecia, sí, algo así. Sí, sí, sí. ¿Canadá? Algo así. En Canadá producen vino. En Canadá producen vino, sí, por supuesto. Víctor. Yo quisiera preguntarte que tú tienes un pie en los dos mundos, por productor, por conocedor, etc. ¿Qué ha aprendido el viejo mundo del nuevo mundo y viceversa? ¿Qué ha aprendido el nuevo mundo del viejo mundo hoy, hoy por hoy, en este momento? Buena pregunta. Gracias, pregunta complicada. Como decimos acá, te corcharon. Sí, porque este es un tema complicado para contestar. Pero literal, por el corcho, pues lo digo. Yo diría que obviamente el nuevo mundo ha aprendido la tecnología del viejo mundo porque es de ahí donde se han inspirado y lo bueno del nuevo mundo es que han desarrollado a su manera y para sus terruños y sus climas esa tecnología para mejorarla y adaptarla a lo que ellos necesitaban aquí, diría. Y nosotros hemos aprendido de ellos a modernizar nuestros vinos también porque siempre el viejo mundo tenía la noción de vinificación a la antigua y nosotros también hemos aprendido del nuevo mundo a vinificar de otras maneras y en regiones muy conocidas de Francia o de España, pues se vinifica distinto que hace 40 años y hemos obtenido mejores caldos que vinificando de manera tradicional, por ejemplo. Y en las técnicas, por ejemplo, son diferentes en algunos momentos. Hablo del corcho de Alcornoque, por ejemplo, que se empieza a meter la tapa rosca u otro tipo de técnicas. Ahora hablábamos hace un rato de la sustentabilidad de los viñedos en California, por ejemplo, y cómo se introduce una tecnología que muchas veces no existía en el viejo mundo, que se desarrolla en los Estados Unidos para tener prácticas sustentables medioambientalmente, socialmente y en otros elementos. ¿Qué prácticas, por ejemplo, son diferentes? Pues mira, lo que pasa es que en la década de los 70, 1970, aparece una facultad de etnología en la Universidad de Davis, California. Aparecen personajes extraños, aparece un ruso que se llamaba Andrei Chelchev, que empieza a traer y a diseñar nuevas tecnologías para el viñedo. Como decía Xavi, Europa venía siendo muy tradicional, es decir, entre el siglo XVI y el siglo XX, comienzos, el vino se hacía similar, era bastante artesanal, el europeo era muy rígido en eso. Por eso creaba denominaciones de origen, o sea, zonas donde se hacía siempre lo mismo y aparece esta facultad y dice tanques de acero inoxidable, levadura diseñada en laboratorio, uso de enzimas. Y entonces también aparecen los llamados vinos de laboratorio, vinos que yo puedo diseñar y hacer según el gusto que quiera. Y esto genera una corriente que es justamente la que ahora estamos haciendo una contrarrevolución de decir volvamos al origen, volvamos al vino orgánico, volvamos al vino natural, volvamos a los vinos sin intervención, después de toda esta gran revolución que nació en el nuevo mundo. Víctor, ¿quieres anotar algo? A esas, no. Carlota, sí, ya vi que alzó el micrófono como con ganas de decir algo. No, muy bien. Yo les preguntaba al principio, antes de pararnos acá y sentarnos a conversar con ustedes, sobre cuál es ese mensaje que quisieran dejar, o sea, tenemos personas que saben de vinos, personas que no, que se están acercando por primera vez al mundo del vino o simplemente su acercamiento ha sido probar vinos. ¿Qué mensaje quisieran dejarles de esto del viejo mundo y del nuevo mundo? Carlota. Pues creo que también esa frontera entre el viejo mundo y el nuevo mundo es algo que se está desdibujando. Porque además, justo como han dicho todos y complementando, la audacia del nuevo mundo está alimentando al viejo, ¿no? Y entonces estamos teniendo hoy más bien un abanico de opciones en las que vale la pena probar un varietal, ¿no? Y entonces si van a elegir el chardonnay, prueben chardonnay de muchos lugares para que aprendan a distinguir el terruño. Entonces creo que más bien es eso, como tener esta oportunidad de probar una uva de distintos lugares y que les diga cómo se expresa y así aprender del suelo. O sea, creo que eso sería muy importante. Y yo creo que ahí también está, porque solemos creer que, no, es que los vinos franceses son mejores o los vinos españoles son mejores. Finalmente lo que decías, no hay ni mejores ni peores. Son características. A día de hoy, y nosotros que catamos muchos vinos del mundo entero, hay buenos vinos en todos los sitios. Yo como profesional casi nunca digo que un vino es malo. Lo que digo es solo, ese vino para mi paladar y mi gusto, no me gusta, no me gusta. Pero no quiere decir que sea malo, ¿me entiendes? Y a día de hoy hacen buenos vinos en todos los sitios. Muchos lo podrán decir en Líbano, en África del Sur, en Moldavia, en Georgia, en países que, en Uzbekistán y en miles, en China, los chinas que conozco muy bien el mercado. En China, en China, se ha abierto el mercado impresionante. Ahora han plantado y hacen unos vinos de calidad. Estos 15 últimos años han ido subiendo y hacen vinos de muy buena calidad. Por eso digo, en el mundo entero hay buenos vinos ahora. ¿A qué se debe ese aumento en la calidad, a la tecnología y a estos vinos de laboratorio de los que hablaba José? Y los chinos, por ejemplo, que es un mercado que conozco bien, pues han hecho lo mismo que el nuevo mundo. Es decir, han cogido del viejo mundo la tecnología. Poco a pico ha habido los flying winemakers, que son los vinificadores europeos o del nuevo mundo, que se van a vinificar ahí. Pero tú, yendo ahí, ¿qué atraes? Traes la tecnología y el conocimiento. Y poco a poco, pues los chinos ya tienen sus sommeliers, eunólogos chinos, la Facultad de Sommelieria de Eunología en Shanghai. Y todo esto han ido creciendo esos años, gracias al viejo mundo y al nuevo mundo, que ha expatriado toda la tecnología y el saber. Víctor, te voy a invitar a hacer una conclusión que recoja lo que hemos conversado el día de hoy. Bueno, esto no es una conclusión así muy intelectual y muy elaborada, pero siempre me gusta en estas conversaciones enfatizar en un punto que para mí es muy importante. Cuando uno empieza a enamorarse del vino, tiene interés en el vino, quiere aprender de vino, quiere descubrir el vino. El mensaje que quiero dejarles es que el vino no tiene nacionalidad, el vino no tiene pasaporte. Uno escucha mucho a gente que te dice, a mí me gusta el vino argentino, o me gusta el vino español, o me gusta, no sé, el vino de Francia. El mensaje es muy simple. Corrígeme si me equivoco, José Rafael. En España hay 72 o 70 denominaciones de origen, son 72, si mal no estoy, donde hay distintos tipos de uva, donde hay distintos tipos de terroir en cada una de esas denominaciones de origen, donde hay productores malos, regulares, buenos, fantásticos y más o menos. ¿Ok? Y muy buenos. Eso no se hace cuando dices más o menos José Rafael. No, no, no. Yo dije y muy buenos. Y muy buenos. Entonces, ¿esto para qué? Para decirles que tamaña generalización no es posible. Y eso puede resultar un poco agobiante al principio, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, ya, lo mío son los vinos del sur de Francia, listo. Se arregló el problema, pero no. La idea va a que cuando uno entiende eso, que el vino no tiene pasaporte, no tiene nacionalidad, se dedica a tratar de entender regiones, productores, tipos de uva que se pueden dar muy bien en una parte de Rioja y muy mal en otra, vinos que han sido muy bien elaborados porque el productor es un gran conocedor de su terruño y otros que han sido criminalmente elaborados porque el tipo no lo sabe interpretar, en fin. Y esto es una sola cosa, diversidad infinita para nuestro goce, disfrute y placer. Es decir, nunca, nunca vamos a terminar de conocer el mundo del vino y por eso es tan divertido. Y por eso es tan divertido estar en Expo Vinos y conversar con ese tipo de personas que, miren, lo que pretendemos con estas conversaciones es bajar un poquito el mundo del vino que muchos lo tienen en su concepto como esto es de súper conocedores, no. El vino simplemente, lo que decíamos ahora, ¿cuál es el mejor vino? El que más te guste. A cualquiera de nosotros. El que más te guste, ese siempre va a ser el mejor vino. Así que la invitación es, como lo decía Carlota, a probar muchos vinos, a adentrarse en ese mundo explorando con todos los sentidos, con el gusto, con el olfato, con la vista y sobre todo con la buena conversación que tal vez es lo mejor que produce el vino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieran decir algo que nos haya quedado en el tintero. ¿Tenemos una pregunta? Ah, sí, espérate un momento, yo voy allá. Dame un segundo. Me encanta que se estén aventurando a preguntar y yo voy hacia ti para que puedas formularla. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchos de nosotros somos apenas consumidores esporádicos y sin mucho conocimiento del vino realmente. Cuando nosotros leemos a veces sobre un tipo de vino y lo que hablan ustedes, hablan muchas veces de unas características, un olor específico, un sabor específico, que nosotros muy seguramente no encontramos. ¿Cómo entrenar? La pregunta es, ¿cómo entrenar lo que ahorita hablabas tú, ese olfato, ese gusto? En el caso de Colombia, no para ser profesionales en el tema, pero sí para, digamos, capacitarnos un poco en eso, ¿dónde recomendarían de pronto tener un poco más de profundidad sobre eso? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Sergio Cabrera. Ah, ¿qué tal? Sergio tiene además un lambrusco y dos espumantes, así que podemos aprovechar para enseñarle cómo catar y cómo descubrir esos sabores, olores y colores en esos vinos que él tiene. ¿Quién quiere contestarle? Bueno, yo solo te voy a contestar, es para saber, es catar, 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 porque no hay otro secreto, tú coges un sauvignon, tienes que atacar y que tu memoria asimile qué gustos te da el sauvignon, que es distinto del gusto que te va a dar el chardonnay, que es distinto del gusto que te va a dar el viogné. Y no hay secreto, es como todo en la vida, ¿no? Más lo trabajas, pues más lo asimilas, catar, catar, catar. Y para la parte colombiana, no soy de aquí, te van a contestar uno de esos dos. Entonces, el consejo práctico es, y es una cuarta muy larga, aquí pues tú cuando hueles una fresa o cuando hueles una mora o un banano o una piña, pues entiendes que hueles algo, pero a veces verbalizar eso es difícil. Entonces, esa cuarta que va del cerebro a la boca no es difícil. Entonces, uno va a decir, en lugar de decir banano, dice, ¿qué vino tan rico? Pero no, era banano lo que quería decir, era piña. Y hay otro tema, es que culturalmente cada país tiene sus frutas, sus flores. Entonces, a mí me da risa porque cuando uno va a Europa, por ejemplo, cuando un chavento empiezan regalís, y uno regalís, casís, sotobosque, y uno… Entonces, yo voy a Europa y empiezo chontaduro, mamoncillo, ¿no? Uchuba. Uchuba, y yo, ay sí, bueno. Son descriptores, no son descriptores malos, son los nuestros. Entonces, es tratar de verbalizar eso. Entonces, la gente cuando empieza el mundo del vino, uno la encuentra en los supermercados oliendo frutas, para entrenar y poder verbalizar. Esa es la gran duda y el gran reto, que hay que hacer, verbalizar esos aromas. Víctor. Mira, yo te digo una cosa, que parece un mundo súper complejo, inabarcable, y sobre todo cuando aparece un sommelier de estos que te dice que huele a animal mojado, o a cuero, no sé qué cosa, y a pasto recién cortado a las 5 de la mañana, y uno dice, yo no siento nada, no siento ni el pasto, ni el cuero, ni nada. Debe ser que yo soy bruto, que no entiendo nada, que no agarro una, que no estoy preparado para esto, ni tengo dotes para ser un bebedor de vino. Nada, nada de eso. Mira, hay un método que es súper sencillo y es práctico, y te muestra un poco el camino. Agárrate una botella de Sauvignon Blanc y una de Chardonnay. Dos vinos blancos, muy conocidos. Trata de identificar las diferencias que hay entre uno y otro. Trata de ver qué le notas más al Sauvignon Blanc y qué le notas más al Chardonnay. Y después, siéntate a leer un poco qué es un Sauvignon Blanc del libro y qué es un Chardonnay del libro. ¿Listo? Después haces lo mismo con otras variedades tintas. Y siempre la combinación entre probar y estudiar, porque necesitas referentes, necesitas que alguien te describa las notas clásicas de lo que es un Sauvignon Blanc y que tú trates de ver si las identificas en ese vino, que puede que no las tenga o puede que sí. Y ahí te vas un poco como abriendo a ese universo. Y ya el ejercicio se puede volver mucho más complejo en la medida en que vas avanzando, porque en algún momento estarás con cinco Sauvignon Blanc distintos, uno de Nueva Zelanda, otro de Chile, otro de... ¿qué parte de Francia? De Languedoc. Y empezar a ver las diferencias que hay entre esos tres, o cinco, o cuatro Sauvignon Blanc distintos, o Chardonnay distintos. Y ahí va uno subiendo. Y es realmente muy fácil. Pero nunca se les olvida una cosa. 60% estudio, 40% práctica. Hay que leer. Hay que leer porque es la forma en la cual uno adquiere referentes. Sin leer es más difícil. ¿Y cuál sería ese primer libro para quienes quieran introducir? ¿Cuál le recomiendan? Me corchó. Carlota quería decir algo. Ahorita José Rafael no dice lo del libro. Yo diría que el libro podrían empezar con un Wine Folly, que eso es lo más fácil. Es súper didáctico, tiene un montón de imágenes y diagramas y colores y descriptores de las uvas. Ese es el libro más fácil. Wine, Wine Folly. Y por último, como dentro de todo esto, creo que lo más importante cuando empiezas en el vino es entender que el vino no es para una ocasión especial. Porque mucha gente compra vino y lo tiene guardado por mucho tiempo porque lo va a abrir en una cena o tal y así los vinos se envejecen. Entonces, no es para una ocasión especial, por favor. Si van a comprar vino y van a estar probando, beban vino. Todos los días son una ocasión especial. Estar vivo es una ocasión especial. Déjame pasar un comercial aprovechando lo que acabas de decir de Wine Folly. Después de lo que voy a decir, seguramente el éxito no me va a volver a invitar nunca más a estas catas. Entonces, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Fue un gusto que nos hubieran acompañado. Mentiras, Víctor. Pero a mí siempre me pagan por meter la pata. Así que hay una venta de libros por internet que se llama Buscalibre. No sé si la conocen. Ok, en Buscalibre están vendiendo libros de vinos como el Wine Folly que ella acaba de recomendar que está en español a un precio súper conveniente y te lo ponen en la puerta de tu casa en Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia. Así que les doy ese dato para que lo puedan explorar porque ese libro que ella recomendó es súper. Mi autor favorito acaba de estar en Colombia. Es un español que se llama Ferran Centelles. Tiene unos libros. Hay dos que me encantan que se llama 101 Preguntas sobre Vino y otro que se llama La Botella 18. Son libros chiquititos, también Buscalibre. El tipo es un genio sencillísimo, didáctico. Ferran Centelles que fue el sommelier del Bully, el extinto restaurante número uno del mundo. Víctor, pero tranquilo. Yo creo que eso no es ningún problema porque no son vinos que se vendan en el Grupo Éxito. Pero además yo estoy muy contento, José Rafael, por esta charla porque de todos los años que llevamos haciendo esta charla con José Rafael, es la primera vez que nadie se queda dormido. Así que estamos muy contentos. Creo que estamos progresando. Creo que estamos progresando. Tú querías hacer una última pregunta muy cortica porque ellos se tienen que ir. Todo es que hablamos de cambio climático, ¿cómo hay que hacer un congreso de cambio climático y qué tendrías que hacer para evitarlo? Ay, Dios mío, esa es una pregunta. Ella pregunta que cómo el cambio climático afecta la producción de vino y qué tenemos que hacer para evitarlo. Aquí podríamos hacer un congreso de cambio climático. Usted me dijo que era una pregunta cortiquitica. Me gustaría decir una cosa. Tú, Carlota, quiere decir algo. Mira, yo voy a decir una cosa súper rápido. Se están creando estándares en el mundo que están teniendo ciertas etiquetas. Y entonces creo que es muy importante consumir vino, si están muy interesados en el tema de cambio climático, que estén producidos bajo estándares de conciencia social. Donde se use poca agua, donde se haga pago justo, donde se hagan cosas orgánicas. Creo que ese es el primer paso. Aprender a leer la etiqueta. Y certificaciones que estén avaladas en el mundo respecto a que se está procurando una buena vinicultura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí está la respuesta. No solamente en el mundo de los vinos, también en el mundo de la moda, en el mundo de los alimentos. Todo es consumir productos ambientalmente responsables. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Disculpen que cierre así tan abruptamente. Muchas gracias. Este grupo tiene que ir a las casas a ciegas a continuar haciendo la calificación de los vinos del Grupo Éxito. Así que la invitación a que sigamos disfrutando de esta versión de Expo Vinos, la número 17. Y nos vemos mañana con más charlas. Gracias.